Debe haber habido un tiempo en que estas tierras estaban sombreadas de canelones, arbustos que les prestaron su nombre para siempre. Si algún día fue homogénea, su tierra es hoy diversa, desde las estribaciones de la cuchilla grande hasta la arena de las playas. Una vieja tradición democrática afirma que quien gana canelones, gana la elección nacional, porque no sólo es el más poblado de los departamentos del interior, sino una especie de uruguay en pequeño, con sus ciudades industriales, sus huertas de ascendencia canaria y sus balnearios de clase media. El crecimiento permanente de la ciudad de la costa señala el destino manifiesto de canelones, tierra rica de historia y más por venir.